¿Cómo se nos puede informar? Bueno, el día de hoy estamos repartiendo libros de primero y segundo grado de comunicación y lenguaje. Estos libros que ya se habían dado la vez pasada, pero hubo problema en la impresión de los mismos y de parte del Ministerio de Educación enviaron nuevamente la remesa para que sean sustituidos estos libros. Llamamos a todos los maestros, a todos los directores y acudieron el día de hoy del municipio de Cutiapa y se está realizando la entrega en esta oportunidad. Ya llevamos un total de más de, son como 170 escuelas en su totalidad y ya llevamos la mayoría. Esperamos que en la mañana podamos salir con la entrega de los mismos para que sean utilizados inmediatamente en los establecimientos educativos. ¿Es un libro para cada estudiante? Sí, son libros que pueden ser utilizados por los niños de primero y por los niños de segundo. Es comunicación y lenguaje. Son libros que están siendo utilizados y cotizados en una estupenda calidad y esperamos que sean utilizados por los niños de una forma exciente. Con esto se espera cumplir lo que la hora de lectura que se ha llamado a cada uno de los niños de los niños para encontrarse con los objetivos del gobierno que se tiene trazado y llevar la dedicación a todos los maestros donde sea posible. ¿El licenciado del director debe traer algo para poder recibir? Sí, solamente su DPI y el sello del artigo de la escuela para poder firmar las nóminas ya que estas nóminas se van de regreso a la comisión que está estipulada aquí en Gutiapa lo envía de regreso al Ministerio de Educación para poder liquidar la entrega de los libros y así no tener ningún problema. ¡Gracias!